Altonio se agachó. ¡Ah, bechapolí! Estaba al ras del piso. Esto espero que no vuelva a pasar. Este es un programa serio. Por eso se llama el show. ¿Ok? Calladitos, se ven más bonitos. ¿Quién le ayudó a que quede como si nada hubiera pasado? Sola, señor Chavana, me tuve que ir... Pero la verdad... Nunca lo haga así, hay gente que le puede ayudar. Ahí estaba Ramón detrás. Ahí estaba Ramón, señor. Altonio, ¿por qué no fuiste? Algunas de las compañeras, Ludivinita, por ejemplo. Que he notado que Ludivinita ha estado muy seria en las dos últimas semanas. ¿A poco vino? Desconozco los motivos, no sé cuál sea la razón. Porque yo me porto bien. Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetan. Fuera mi número y de ti la secreta, fuera mi foto escondida en la cabeza. Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dijo que me estoy aquí! ¡Permítame, permítame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ludy! ¡Ya! ¡Amigada! ¡Ayúdenle, por favor! ¡No me gané mal! ¡Vuelva a hacer! ¡Amigada! ¡Se convirtió en Ana B! ¡Así no era esto! Cuando conocí a Ludivinita... ¿Así? Todavía. Tiene razón. ¿Qué está pasando en este programa? ¿Qué opina Jenny Iglesias? Guapísima que se ve con su pantalón. ¿Qué opina Jenny Iglesias? Opino que está muy padre, que baile Ludivin, que se embarren pasteles, que me va bien bonita hoy. Todo bien. Todo iba bien hasta que Ramón Montoya le pidió a usted que le diera una oportunidad. Todo sigue estando muy bien, señor Chavana. Ahí no paró nada, ahí no hubo nada. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Para eso me gustaba, Rami. ¡Lócalo! ¿Qué pasó, Ramón? ¿Ya conocimos a Ramón? Que no jaló. Es que a mi amiga le gustó. Dice que no pasó nada. Aventado. Ah, si no pasó nada. ¿De qué pasó? A todo le tiras rollo, Ramón. ¡Épale! ¡Gotas! Sí, Rami. Todo en orden, porque dice que a partir de ahí algo cambió. Nada cambió, todo sigue muy bien. ¿Cambió todo el programa? Seguimos teniendo la misma amistad, todas las chicas, los compañeros, todo en orden, todo muy bien. A raíz de que a partir de hace tres semanas, dos semanas, está Big Fede con nosotros, ya terminó su relación con Gloria. En sed. También. No, porque siempre... Tú también. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué nos dijiste, pingüino? No, todavía, todavía vamos muy bien, señor Chavana. Todavía... ¿Andas con ella? Todavía con ella, sí, le mando un beso. ¡Eso! ¡Cambio! Muy bien, Big. ¡Se para! ¿Por qué vienes aquí al programa y dices que ya no quieres andar con ella? Yo lo he escuchado que dice eso. ¿Verdad que sí lo ha dicho? Sí. Sí. Y luego le das ride a Leida. Yo soy un caballero, si necesita de mi atención, se lo doy. No, señor Chavana, no le digas así. No destruya su noviazgo. Él batalló en estar ahí en el reality o no, compadre. Y andas con ella de... Recuérdame. ¡Canta, Ramón! Hoy me tengo que irme a mí. Entonces, ¿sigues con Glotter? Sí, seguimos. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto que lo que vengas a contar aquí no sea verdad. Fede tiene un talento. Es verdad eso. Con los pies te dice qué hora son. ¡Cállate! ¡Grocero! ¡Grocero! Déjalo. Ya le dije que es muy bueno. No, pues no, no es verdad, señor Chavana. Vamos bien. Ya habla el perfecto. Qué bárbaros. Como si no tuvieras ningún defecto tú, compadre. Yo tengo mucho, pero yo los acepto y tú no. No, yo sí. No, yo sí. Yo sí. Mira, más te vale, Big Neuro, si es que te caes, porque te voy a traer a Madeline para que te quedes callado. No, ¿a quién te puedo traer si ya todas te bufaron? Bien, bien. ¡Un, dos, tres! Por favor. ¿Y ahora quién sigue a mi chavo? Andá bien, fíjate, gordito. Tranquilo, gordito, ¿eh? Usted diga. Bueno, déjenme darle pie al argentino. No, hombre, más pie. Voy a darle pie al argentino, porque también él tiene algo que decirnos. ¿Cómo andas, señor Chava? ¿Cómo está? Muy bien. ¡Eh! ¡No acoté nada! ¡Eh, compad! Ahorita lo estás vendiendo seguro, estamos en el programa. Terrenos, terrenos. Oye, ¿por qué dice que está vendiendo seguro? ¡No me dijo Ramón! ¡Yo qué, boludo! Es más, hasta... Ya va a querer entrenar, Ramón. El argentino también te bufó, fíjate. Ah, ¿sí? ¿Cómo que también le bufó al argentino? Todas las mujeres, y él también, pues, le gustó la alberca, no te dije. No, ya, 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 ya. Que se quedaba viendo al argentino, le hacía argentino así. ¿Sí o no, Chaparro? Corrección. Yo no estaba. Oiga. No jaló, no jaló. ¿Le pesa el estómago o qué? ¿Eh? ¿Le pesa el estómago? Me duele la cintura. La descansas. Mire. Hay compromiso, hay compromiso, hay compromiso. Está atrasado. Me acabo de echar pumaya. Permíteme, permíteme. Fede, ¿qué horas son? ¿Qué me querías decir? Eh, cucú. Oye, lo que tienes lo gordo lo tienes de chistoso. ¡Ah! ¡Ándame! ¡Eh! 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 ¡Eh, Cady! Las carillas que te pegó Chavis, hazte para... Pues te voy a decir algo. Lo que tienes de guapo lo tienes de reloj. ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya te apagaste. Pues es que estoy con Ramón. Ya te apagaste. Ya. Argentino. ¿Qué quiere decirnos el argentino esta noche? No. No, antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Hace mucho que no vengo. Sí, nos dimos cuenta. Me volví a perder. Qué lástima que no conozca usted la ciudad, se está perdiendo. Cambian acá los caminos todo el tiempo, Chavana. Hay mucha construcción. Mucha, sí, mucha construcción. Vial. Sí, pero me dicen que quería decir algo a Giselle Sampaio. No, no, ya le dije todo lo que tenía que decir a Giselle. Ah, y también lo bufó. ¿Cómo? Lo bufó, lo bateó a usted. Algo así, algo así. Somos muy buenos amigos. No es el primero. No es el primero. ¡Ah, usted también! ¡Ah! Broma, broma, broma. Acá, nos vamos poniendo en fila por acá. Hermanos, hermanos. Así que bueno, vamos a ir mirando para otros rumbos. ¿Para qué rumbo le gustaría voltear? San Pedrinas. No sé, habrá que ver, habrá que ver. Tengo mucho amor para dar. Levante la mano, por favor. Levante la mano. Lo divina, levante la mano. El Cadi, el Cadi, el Cadi. Tú lo que quieres, una coqueta. El Cadi la levantó. Oigan, ya, vámonos con el reality de Sin Límite, de tiempo. Está emocionado el Cadi, ¿verdad? Le van a quitar las carillas, ¿eh? Síguela de chico. Ay, yo también quiero unas carillas, Chavis. Para los que no saben, resulta que el Cadi dijo en este programa que yo le había pagado las carillas. Señor. Y el seguro de la camioneta. La factura, ahí la tiene el Cadi. Háganme ustedes el favor. Señor, pues es que es la verdad, ¿para qué? O sea, ¿por qué pecar de humildad, señor? ¿Para qué pecar de humildad? O sea, diga la verdad, que me aprecia, que ya son años de poder. Fíjese que en este trabajo de la radio y televisión y de los medios, alguien desde que empecé me dijo una cosa muy importante. Dijo, no insultar y no mentir. Esa ha sido la bandera con la que hemos trabajado durante toda la vida. ¿Por qué usted tan fácil llega a la televisión y dice una barbaridad como esa? Lo dejé sin palabras, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque este fue un momento de reflexión. Eso. Y espero que con estas palabras haya usted aprendido. ¿De qué le sirve a Cadi ponerse carillas? Que sinceramente, dígalo, ¿quién se las pagó? Señor, lo que pasa es que si lo digo, yo creo que ya no va a haber nada después. No, no puede. ¿Por qué? Te lo van a bajar. Es secreto, señor. Ya ve, y él me está chichareando que es secreto. Ah, es secreto. Yo lo conozco. Lo voy a investigar y más tarde les voy a decir quién le puso sus carillas. Gracias.